Otro encuentro del agropecuario aquí en el Provincial Radio Online y en provincial.com.ar este recorrido que vamos haciendo en estos programas por distintas instituciones y en realidad lo que vamos a hacer hoy es avanzar sobre una institución que ya uno de sus representantes ha estado charlando con nosotros, hablamos de la Asociación de Semilleros Argentinos, ASA, que nos ha dado, por supuesto, un marco general del trabajo que vienen haciendo desde hace muchos años. Por eso, junto al ingeniero agrónomo Augusto Piazza, como siempre arrancamos este encuentro, que hoy, Augusto, tenemos la oportunidad, en tu caso, de saludar a una colega, ¿no? Sí, sí, es así. ¿Qué tal, Fabiana? Se trata de Fabiana Malacarne. ¿Qué tal, Fabiana? La presentamos para que la gente nos... Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, para que la gente nos acompañe y sepa que usted es la gerenta de asuntos regulatorios de justamente la Asociación de Semilleros Argentinos, entre otras actividades. Pero bueno, los escucho entre ingenieros agrónomos, que dicho sea de paso, hace algunos días atrás se conmemoró el Día del Ingeniero Agrónomo, así que bueno, es buena oportunidad para saludarlos. Gracias, es el día de la creación de la Universidad de Facultad de Agronomía y Ciencias Veterinarias, ¿no? Entonces también es el Día del Veterinario, aunque nosotros muchos no los saludemos, pero bueno, porque son veterinarios. ¿Cómo estás, Fabiana? ¿Todo bien? Todo bien. Y aprovechando la felicitación, bueno, saludar a todos los agrónomos, veterinarios y zootecnistas que festejamos nuestro día, el 6 de agosto. Pero además yo tengo la fortuna porque ese día me gradué, así que cumplí 28 años de graduada. Ah, mirá qué bien, te felicito. Así que fue una puntería tremenda porque fue sin querer, pero fue justo el Día del Ingeniero Agrónomo. Yo no voy a hacer comentarios de cuántos. No, bueno, yo me acuerdo los años porque los años de graduada que tengo son, es la edad de mi hija, así que ahí no le puedo errar. Ah, está perfecto. Fabiana, ¿por qué no nos contás un poco lo que haces con respecto a la dirección técnica? Y después te iba a hacer algunas preguntas específicas sobre, ¿te acordás que cuando empezó con este tema de, te voy adelantando algo, este tema de los transgénicos, de los organismos genéticamente modificados, se empezó a hablar de lo que eran las comidas frank, que estén y todas esas cosas, ¿no? Entonces también me gustaría para llegar a que la gente entienda que no solamente lo que se hace en transgénia es para las plantas o en las plantas exclusivamente, o para favorecer las plantas o los productos químicos. Pero bueno, ya te planteé los dos temas de inicio. Bueno, sí, yo en ASA me ocupo de la gerencia de asuntos regulatorios, específicamente de los asuntos regulatorios relacionados con la biotecnología. Soy la representante de la industria ante los organismos evaluadores de los OGM, ya sea en el Ministerio de Agricultura. Entonces tengo representación de la industria en la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, en la CONAVIA, también en el Comité Evaluador de SENASA, que evalúa la actitud alimentaria, y soy miembro de la CONAPRE, que es la Comisión Nacional de Plagas Resistentes, también que existe como sede SENASA. Así que, fundamentalmente trabajamos en todo lo que es la normativa, o intercambiamos opiniones y diálogos con el Ministerio, en lo que es la normativa de regulación de los OGM. Sabemos que Argentina fue pionera, y sigue siendo pionera en regulación, y en adopción de tecnologías, y por lo tanto de su regulación. Y bueno, y además, soy miembro de estas comisiones donde se evalúan los expedientes que presentan los solicitantes, ya sean empresas socias de ASA, instituciones públicas o empresas que no son socias de ASA. Ya que estamos con el tema de evaluaciones, hay una cosa que me parece que por ahí es interesante o importante que si nos podés aclarar, porque al principio se hablaba qué pasaba con ese pedazo de código genético, esa información que uno le ponía a la plantita cuando entraba en la persona, si llegaba a esos pedacitos de rompecabezas, digamos así, por cada uno de los componentes del cromosoma, que cuando llegaban adentro del organismo volvían a armar el rompecabezas que había sido destruido o desarmado por el estómago, o el ácido clorhídrico del estómago, para ser más específicos. Bueno, en realidad, es como estás diciendo, es imposible que los genes que se hayan puesto en la planta, una vez que nosotros los comamos, esos se degradan en aminoácidos, se degradan por las mismas enzimas que tiene nuestro aparato digestivo, en pedacitos muy chiquitos, en los ladrillitos que componen este ácido nucleico, y por lo tanto eso nunca puede volver a integrarse, no podría integrarse nunca a nuestro ADN, por empezar. Eso es un mito que ya fue derribado hace mucho tiempo. Lo que hace la evaluación, que se evalúa, por lo menos en Argentina, y en la mayoría de los países del mundo, se evalúa que ese ADN introducido, o sea, ese gen y la característica que produce en el cultivo, no tenga un impacto diferencial en el ambiente, o sea, que no le dé a la planta condición de maleza, o que no le ayude a la supervivencia, que no afecte a las abejas o a los insectos no blancos del cultivo. Eso es lo que se evalúa en la parte ambiental. Y por otro lado, se evalúa la actitud alimentaria, que ese gen que se introdujo no cause alergias ni sea una sustancia tóxica o tenga algún metabolismo tóxico que pueda causar daño a la salud humana o animal. Esos son los dos aspectos de seguridad que se evalúan en todas partes del mundo. En Argentina, además, hay una tercera pata del sistema evaluatorio que es una evaluación que no es de seguridad, pero sí es importante para nuestro país, que es una evaluación de mercado. ¿Qué impacto puede tener en nuestras exportaciones, por ejemplo, aprobar o no aprobar algún evento transgénico? Entonces, esa tercera pata, digamos, que no es de seguridad, pero sí es importante para nuestras exportaciones, también la hace el Ministerio de Agricultura en la Secretaría de Mercados y entonces con esas tres evaluaciones técnicas es que se aprueba o no se aprueba un evento transgénico. Perfecto, está claro. Ya que estabas hablando de lo avanzado que nosotros tenemos la normativa, donde vos, en el, a ver, espera, rebobino la pregunta, donde ustedes están es solamente plantas modificadas para la producción o plantas modificadas que pueden llevar, por ejemplo, una vitamina, ayudar a una persona con alguna enfermedad o alguna característica o algún problema. Nosotros trabajamos con todo tipo de plantas transgénicas, no tenemos el caso en Argentina de alguna planta con algún beneficio nutricional como podría ser el arroz dorado, pero sí tenemos un caso de una biofábrica, por ejemplo, el cártamo que produce quimocina para la industria quesera. Fue desarrollado por una empresa argentina, fue evaluado por nuestro sistema regulatorio aprobado y se está produciendo en campos de Córdoba y se produce la quimocina para la industria quesera. Y esos trabajos que se estaban haciendo, no sé si por lo que te entendí no es en Argentina entonces, con respecto a plantas que produzcan en el caso de los diabéticos insulina. en realidad la insulina se produce mucho más fácil en bacterias que en plantas, en bacterias modificadas en bacterias modificadas genéticamente, tanto la insulina como la hormona de crecimiento se hicieron trabajos en plantas, en animales, acá en Argentina tenemos un desarrollo o no sé en qué estado está en este momento que había vacas que producían hormonas de crecimiento en la leche, podían producir hormonas de crecimiento en la leche, pero en realidad es mucho más efectivo, más fácil y más barato hacerlo en bacterias, porque las bacterias una vez que se le introduce el gen se ponen a crecer en grandes fermentadores de acero inoxidable que ocupan relativamente poco espacio y no un campo de producción y es mucho más fácil el procesamiento, así que hoy por hoy toda la insulina que los diabéticos consumen es modificada genéticamente pero proveniente de bacterias. De bacterias, mira que interesante y nosotros estamos produciendo en Argentina. La verdad que la parte de pharma no la tengo muy clara pero supongo que sí, supongo que sí porque me imagino que probablemente bajo alguna licencia de alguna compañía pero seguramente se debe estar produciendo en Argentina. Y entonces el caso de Messi que fue tan renombrado que necesitaba hormona de crecimiento para poder jugar en la parte profesional. ¿Es cierto o no? Claro, yo creo que es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para explicar cómo funciona esto. El caso de la hormona de crecimiento está en la hipótesis o sea en el cerebro. Cuando hay déficit de hormona de crecimiento que los niños deben ser tratados cuando no existía la biotecnología se tenía que extraer de cerebros humanos y entonces se usaban cadáveres y eso primero que era costosísimo y segundo que se corría muchísimo riesgo de contaminación. Con la ingeniería genética al descubrirse el gen de la hormona de crecimiento humano se introdujo en bacterias y ahora se producen esos fermentadores se bajaron muchísimo los costos y muchos chicos que antes quedarían sin tratar hoy se pueden tratar porque la medicina bajó el costo debido a la manera de producción y también hoy por hoy toda la hormona de crecimiento que está disponible es proveniente de bacterias modificadas genéticamente. Entonces el caso de Meti es verdad o sea gracias a la biotecnología somos de mundial Puedo entrar al deporte profesional creciendo lo que le faltaba Sí señor eso es correcto Ah qué interesante ¿Estamos trabajando con respecto a resistencia digamos hacia la sequía en plantas o todavía no en Argentina? Sí Argentina tiene un desarrollo muy importante que fue hecho en la Universidad del Litoral se descubrió un gen que es un factor de transcripción los factores de transcripción yo les digo que son genes son genes bandones porque son los que le dicen a otros genes cómo tienen que funcionar o sea son estilo Fabiana son bandones entonces este factor de transcripción que se llama HB4 le dice a la planta a otros genes de la planta cómo funcionar cuando hay sequía entonces no produzcas más hojas porque vas a transpirar más y no tenemos agua en el suelo por ejemplo o cerrar los estomas para transpirar menos más o menos eso es lo que hace un factor de transcripción este que se descubrió en la universidad del litoral que se llama HB4 el factor de transcripción fue introducido en soja y en trigo por la empresa INDEAR que es un desarrollo público-privado entre CONICET y DIOSERES y bueno la soja está aprobada por el sistema regulatorio el trigo pasó las evaluaciones de de ambiente y de inocuidad alimentaria está en la etapa de evaluación de mercados y y bueno y los ensayos a campos demuestran que en condiciones de sequía pueden rendir hasta el 15% más que el convencional en las mismas condiciones que interesante la verdad que es un orgullo para para la ciencia nacional porque eso es producto de trabajo de la universidad que después bueno en la etapa final lo tomó una empresa para hacer el traspaso digamos del laboratorio al cultivo pero sinceramente es un orgullo para todo el país porque se licencia en el extranjero y la empresa se asocia con empresas del extranjero para que esta tecnología pueda ser usada en otros países así que de verdad que para los que trabajamos en esto en Argentina y además Quindear sea socio de ASA para nosotros es un orgullo tremendo fantástico y que se está esperando a futuro o que o como ves vos el futuro con el tema de los organismos genéticamente modificados mira yo creo que se siguen haciendo desarrollos cada vez conocemos más del genoma cuando empezamos a hacer los transgénicos todavía la secuenciación del genoma era cara o sea que no no sabíamos exactamente dónde estaban los genes que estábamos buscando sino que medio que los cambios lo hacíamos al azar de hecho cuando uno introduce un gen en una planta ya sea por agrobacterio o por globalística se integra en el genoma de manera azarosa no sabemos en qué cromosoma va a caer es todo al azar hoy en día las técnicas de secuenciación son más baratas entonces podemos saber exactamente en qué cromosoma está cada gen y tenemos la capacidad con herramientas de biotecnología no de cambiar el gen completo sino de cambiar un pedacito del gen o sea una sola base o una sola letra o dos o tres y provocar una mutación chiquitita que haga que cambiemos una característica determinada eso es lo que conocemos como nuevas técnicas de mejoramiento o edición génica y de verdad que hoy por hoy mucha de la investigación pasa por la edición génica porque son cambios muy puntuales cambios chiquititos que son casi una son casi no son una mutación pero una mutación muy pequeña dirigida y mucho más precisa de lo que podría ser la ingeniería genética como yo siempre digo no es que la ingeniería genética se vaya a dejar de usar en favor de la edición génica ni que dejemos de hacer cruzamientos y selección en favor de estas nuevas tecnologías el mejoramiento de plantas es una caja de herramientas y con el avance de la ciencia esa caja de herramientas se va llenando de más y más herramientas que nosotros los mejoradores podemos usar en distintas etapas para tener un mejor producto y lanzar mejores variedades o sea que si esto lo hubieran descubierto unos años antes podrían haber modificado la herencia que yo traigo de la pelada durante muchas generaciones se podría haber mejorado ese pequeño y sabés que no sé porque la calvicie es una característica genética pero es influida por el sexo y tiene mucho que ver las hormonas también entonces no es todo genética no le echemos la culpa a la genética entonces vamos a dejarlo así porque si queremos modificar ya pedimos demasiado la genética no hace milagros mi hija siempre ahora ya es grande pero cuando era chica decía que yo todo lo explicaba con genética y digo bueno es lo que más es a mí me tocó explicar algunas cosas y también lo hice directamente con las plantas porque me parecía más fácil para explicar ¿no? sobre todo cuando tenías que siempre siempre decimos que trabajar con plantas es mucho más grato porque producen muchos hijos en una sola generación o sea hacer mejoramiento animal por ejemplo de bovinos y hoy en día no hubiera estas nuevas técnicas es muy lento porque al tener un ciclo tan largo al esperar que tengan la pubertad que puedan quedar preñadas y tienen una célula cría por vez es difícil para hacer el mejor animal en cambio en plantas es más fácil ¿no? de hecho creo que sacamos la mejor parte ahí los agrónomos sí sí eso es verdad eso es verdad lo que siempre cuando uno explica biotecnología la gente cree que uno está hablando de lo que es genética solamente de organismos genéticamente modificados pero la biotecnología es mucho más antigua de lo que uno se imagina ¿no? porque es el uso de la tecnología junto con la biología en realidad biotecnología significa uso de organismos vivos para la producción de bienes o servicios en realidad esa es la definición de biotecnología y si pensamos que esa es la definición de biotecnología la semilla es un organismo vivo entonces cuando yo la uso para sembrar y obtener un cultivo que después va a ser alimento va a ser fibra estoy haciendo biotecnología en realidad nosotros conocemos o dividimos para estudiar la biotecnología en dos grandes áreas ¿no? la biotecnología clásica que tiene que ver con la fermentación fundamentalmente que es el uso de bacterias o levaduras para producir no sé alguna bebida o algún producto fermentado o el yogur por ejemplo o el queso o y la biotecnología moderna que es la que usa todas estas técnicas del ADN recombinante o sea la ingeniería genética que estas técnicas simplemente se pudieron hacer cuando se descubrió bien la estructura del ADN y que hay unas enzimas que son capaces de cortar genes y otras que son capaces de pegarlos y entonces hacemos este collage en las plantas o en las bacterias cuando hacemos la investigación pero simplemente esa dimisión de biotecnología es una dimisión arbitraria para que nosotros podamos enseñar pero todo es biotecnología en realidad o sea cuando nos tomamos un vinito en la cena estamos tomando un poco de biotecnología la fermentación de la uva por supuesto sí 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 eso es así incluso cuando uno da clase y le preguntan yo a veces uso el ejemplo del ratón ese ratón sin pelos que se le desarrolla el cartílago de la oreja sobre el cuerpo de una oreja humana en realidad que a veces suelen pasarlo por los canales de ciencia donde pasan documentales que el importante que uno dice para qué una oreja y pensar en un bombero o en alguien que sufrió un accidente la calidad de vida de poder tener el cartílago y encima ponerle su propia piel que es importantísimo sí son herramientas yo la verdad que a veces no me animo mucho de opinar en la parte de medicina porque la verdad que a uno le interesa lee artículos sobre eso pero no es mi campo entonces uno puede opinar más en lo que más conoce que en mi caso que es el campo del mejoramiento de plantas pero realmente yo creo que la ciencia nos ha dado herramientas fabulosas que podemos usar para adelantar los procesos para hacerlos más rápidos y más seguros que es lo fundamental porque hoy en día el agregado de valor en la industria quizás ya no va a pasar tanto por aumentar el rendimiento sino por ser más sustentable y por hacer más eficiente el uso del agua del nitrógeno de los recursos en definitiva hoy en día nuestros clientes nos van a pagar por ser más sustentables entonces el mejoramiento va por ese lado y también de la mano de muchísima otra tecnología como puede ser la robótica la inteligencia artificial para poder hacer aplicaciones solo en el punto donde está la mareza o usar menos menos insumos realmente hay tanta tanta tecnología que se puede aplicar al campo que es impresionante Fabiana exportamos a ver si la pregunta está bien formulada desde Argentina se trabaja con biotecnología para digamos exportarla a otros lugares del mundo a partir de bueno por ejemplo este dato que nos dio del trabajo que se hace desde una universidad pública en conjunto con el CONICET ¿cómo estamos insertos en el mundo en este aspecto? Bueno nosotros tenemos muy buenos científicos tenemos muy buenos desarrollos y tenemos esta capacidad de exportar la tecnología o exportar el producto ya sea como semilla o como grano en el campo de la edición génica o de las nuevas tecnologías de mejoramiento es interesantísimo porque más que las grandes empresas son pequeñas empresas nacionales o universidades nacionales o el INTA que trabajan en esos desarrollos o sea que yo creo que dentro de unos años y no muchos años vamos a ver muchos desarrollos de esas empresas y de instituciones públicas en el mercado y no solo en el mercado nuestro sino en el mercado internacional que van a ser muy interesantes lo que más conozco es en el ámbito de las plantas no sé cuánto desarrollo haya en ámbito animal en el clínico sé que hay un montón de desarrollo pero la verdad que no no he profundizado al respecto Fantástico Muy interesante Muy interesante Una pregunta más por curiosidad sobre si me podés contestar con respecto a veces a esos reclamos que hacen que los alimentos estén identificados si tienen o no tienen si bien ya quedó claro que no le va a producir ningún daño ni nada por el estilo ¿Cómo está el mundo con respecto a eso y cómo está Argentina? ¿Se está avanzando o no se está avanzando o no le están dando si tiene o no tiene importancia en realidad médicamente sabemos que no hay diferencia pero desde el punto de vista digamos de la salud o desde el punto de vista de la nutrición? Bueno el mundo está dividido hay países que etiquetan en el alimento esto tiene ingredientes que provienen de organismos genéticamente modificados hay países que no lo etiquetan no porque tengan una diferencia nutricional porque no la tienen sino simplemente porque hay países que consideran que el consumidor tiene derecho a saber para poder elegir y eso es interesante porque en definitiva el etiquetado alguien lo termina pagando y en nuestro país donde la gente no lee en las etiquetas lo que le importa es si acaso las calorías la fecha de vencimiento pero si las lee no si las lee no las no las sabe interpretar además y donde tenemos un nivel de pobreza tan alto que lo que la gente busca es el menor precio no tiene sentido aumentarle el precio etiquetando por algo que no hace la diferencia para el para el consumidor en realidad lo que las reglas de etiquetado dicen es que hay que explicarle al consumidor si tiene algún beneficio para la salud o si puede causarle algún daño como por ejemplo esto puede contener trazas de maní para los alérgicos o contiene trigo, avena, cebada y centeno para los sevíacos pero en realidad no es obligatorio poner que provenga de un OGM o no porque no hace la diferencia nutricional o a la seguridad del alimento en realidad eso es un debate que se da mucho y tiene mucho que ver con la percepción pública y obviamente en los países donde se etiqueta son los países que tienen que tienen más dinero o más capacidad adquisitiva y que pueden darse el lujo de decir yo esto lo pago más caro porque no tiene OGMs o lo pago más caro porque fue producido de tal manera nosotros creo que en nuestro país eso sería un nicho mucho más pequeño debido a la condición social que tenemos Está muy bien Muy bien Bueno Augusto no sé si te quedan algunas preguntitas en el tramo final del programa Sí Solamente una ¿Cómo empezaste en esto? Muy buena ¿Cómo empecé en esto por accidente? Como creo que pasan las cosas buenas de la vida Yo estudié agronomía contra la voluntad de mi padre que era productor agropecuario del sur de Córdoba y que decía que el campo no era para mujeres y como yo era productor agropecuario ganadero yo quería hacer producción animal y toda mi carrera me dediqué a trabajar en especies forrajeras hasta que me gradué relacionadas con la nutrición animal que era lo que yo quería hacer Por cuestiones de la vida salió un concurso en la cátedra de genética de la Universidad de Río Cuarto necesitaba trabajo me postulé gané el concurso y me enamoré de la genética y desde el año 96 es que hago mejoramiento después bueno me fui a hacer una maestría trabajé en el címiz trabajé en mejoramiento de maíz con el címiz trabajé un poco con arroz también y bueno y después como siempre me gustó hacer divulgación o contar de manera fácil cómo se hacen estas cosas de mejoramiento genético hice un doctorado en filosofía de la ciencia y así que cuando tengo tiempo escribo libros de ciencia para chicos ah bueno ah mirá que interesante es bueno para eso es muy interesante y claro para descontracturar un poco ¿no? claro es súper divertido ahí Fabiana su hija cuando llega a su casa y le dice por fin no habla de biotecnología no esto realmente siempre me gustó escribir y siempre hice divulgación de la ciencia pero empezó también como un juego cuando ella era chica porque me pedía que le explicara cómo qué era lo que yo hacía en mi trabajo y por ahí era complicado para un niño y se lo empecé explicando con cuentos esos cuentos llegaron al papel alguien los leyó les interesó publicarlos entonces bueno esta es un poco la historia de cómo soy escritora por accidente también ahora están a tu nombre o con un seudónimo no no con mi nombre con mi nombre tengo más libros publicados sí afortunadamente bueno hay que buscarlos uno que se llama uno está libre está libre en la red se llama biotecnología para los más jóvenes y otro que lo publiqué con una editorial española este no no está libre se llama biotecnología que te cuento y son cuentos para niños pequeños está muy bien está muy bien bueno mira que interesante como se logra esa especie de bueno el trabajo si uno hace lo que realmente le gusta no sé si es un hobby pero conforma un poco algo de eso no sé cuál sería la palabra justa pero en el caso de la literatura es una buena mezcla de no salir directamente a la actividad porque los libros están relacionados un poco a la tarea que hace Fabiana pero desde una visión de una lectura más infantil más infantil no sino una directamente infantil ¿no? sí yo estoy convencida de que a los niños la ciencia hay que hacérsela divertida y hay que inculcársela desde chicos en la escuela porque necesitamos más científicos y menos futbolistas creo o sea amo el fútbol soy muy futbolera me encanta ver fútbol pero creo que nosotros le damos mucho más importancia a lo mediático al éxito inmediato y no a lo que nos puede proveer la ciencia y de verdad necesitamos más científicos creo que una manera de enganchar a los niños en la ciencia en cualquier rama de la ciencia es haciéndosela divertida y si se la contamos como cuentos o hacemos actividades que estén relacionadas se van a enamorar y van a querer estudiar carreras científicas cuando vayan a la universidad está muy bien bueno gracias Fabiana gracias por supuesto Augusto muy interesante la charla y bueno vamos descubriendo siempre un poco más ¿no Augusto? y aparte lo interesante un poco contarle a Fabiana en los dos minutitos finales que nos queda que quizás este no es un programa específicamente aunque se llame el agropecuario minucioso en cuanto a especialistas de este lado por lo menos de quien habla sino que la idea es que a partir de los especialistas que son ustedes trasladar estos conceptos que usted Fabiana los lleva al campo de la literatura infantil como para bajarlos vivo a la tierra como decimos siempre con Augusto para que esos temas que son de gente específica y que por ahí nosotros que somos más del común y que no tenemos tanta información científica en realidad nos damos cuenta que eso que parece tan científico son cosas de todos los días que nos chocamos permanentemente y que no es tan lejano como parece bueno difundirlo de esa forma como lo hace usted como Augusto nos acompaña y también nos ayuda en las entrevistas es un poco esto la idea del programa así que muy interesante Fabiana la charla la verdad que para mí es un placer y si ustedes me dejan hablar de ciencia y de contar la ciencia como a mí me encanta podría estar un día completo pero la verdad que es un placer estar con ustedes y compartir estos conceptos y bueno realmente creo que debería haber más programas como este todo el tiempo para que podamos opinar o sea para que después el ciudadano común pueda opinar con fundamento pueda decir yo quiero este producto o me gusta no me gusta pero con un fundamento no porque por un mito o por una idea que me metió internet en la cabeza tal cual bueno nos reencontramos la semana que viene gracias Fabiana Malacarne que es gerente de asuntos regulatorios de la asociación de semisiones argentinos y nuestro ingeniero aerónomo Augusto Piazza aquí en la Europa fui adoptado ya estás adoptado ya sos de la familia más que eso yo soy de la familia exactamente gracias a todos y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene